Por su parte, el exgobernador del departamento del Cauca, Guillermo Alberto González, tío de la oncóloga Ana María González, calificó como injusta la condena dada por la justicia estadounidense contra su sobrina y anunció que la familia va a apelar la decisión. Con indignación recibieron los familiares de la médica oncóloga colombiana la determinación de la justicia norteamericana en el caso del fallo sobre 10 años de prisión para la doctora Ana María González Angulo. Estoy muy decepcionado del resultado. Yo no esperaba los 10 años, yo esperaba el que máximo, máximo tuviera 5 años con libertad condicional después del veredicto injusto, por cierto, de ese jurado. El exministro y ex embajador Guillermo Alberto González Mosquera, tío de esta prestigiosa médica payanesa, dijo que se agotarán todos los recursos para tratar de reducir la pena durante la apelación. Y eso es lo más importante ahora, la apelación, porque a mí me da mucha tristeza ver a una niña de semejantes calidades, una científica que le hace tanto bien a la humanidad, que salva tantas vidas, según los testimonios que se han dado de todo el mundo, verla ahora en 10 años recluida en una cárcel, para mí eso es terriblemente injusto y me llena de tristeza. La distinguida familia de Popayán ha recibido todas las manifestaciones de apoyo y de solidaridad en este difícil momento y sobre todo de las cantidades de mujeres que fueron tratadas por cáncer de mama por parte de esta profesional.